¡Muae! Hola Sleepy Kitty Al habla Carol Recuerda darle a me gusta y dejar un comentario para ayudarme con el algoritmo Muchísimas gracias Empecemos con esas cosquillitas de oreja a oreja Así lentamente Así lentamente Rasca una orejita Y la otra orejita Abuela está lloviendo Y hay viento, viento, viento Pero aquí adentro Tú, tú, tú y yo, tú, tú Estamos disfrutando de relajarnos De orejita, 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 orejita Orejita, 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 orejita Sé que te había encuestado En mi vídeo de la otra madre de Coraline Y él recupera las cosquillas que hice también Que salen Y he querido hacer un vídeo solo de estas orejitas Para tu disfrute personal Para darle atención especial a tus orejitas Que se lo merecen Que se lo merecen Se lo merecen, se lo merecen Orejita a otra orejita orejita, 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 orejita a otra orejita, otra orejita, otra orejita puedo rascarlas muy suavemente muy suavemente así, así, así orejita, 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 orejita a ver que te quite pelucitas con ellas bien y de este lado Sleepy quite a ver déjame ver déjame ver si adios a las pelucitas te gusta que sea directamente en el micro así 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 o te gusta que sea más indirecto acariciendo otras cosas mi pelo ufff dan muchísimas cosquillitas así 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 que ve cerrando los ojitos ve cerrándolas escucha las cosquillitas como llegan como llegan a ti como llegan a ti como llegan lentamente a ti como llegan a ti como llegan a ti como llegan esas cosquillitas las las áure aux áure 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 es áure que cosquillitas mas buenas, verdad? que maravilla de cosquillitas que maravilla de cosquillitas cosquillitas también da muchas cosquillitas que te toque la cara así así es súper cosquilloso muchas cosquillas en serio, mira te lo voy a hacer en la carita carita mira lo notas las cosquillitas así 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 ah súper 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 cosquillosa hacia el liguete de oreja a oreja las cosquillitas las escuchas así 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 también te lo puedo hacer ah tocándote así por debajo de la borbilla además de tu hermosa carita carita mira ah que bien se siente súper súper bien se nota súper bien y es que cosquillitas 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 vaya vaya cosquillitas cosquillitas otra vez a la orejita ahora y a la otra y a la otra bien bien ojo que bien se escucha que bien se escucha que bien se escucha me encanta me encanta y Cucu cu 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 con cañitas se lo acarifio con las uñitas así como si fuera tu carita y ahora esta vamos a probar ahora las dos a la vez vale super suave super suave tranquilamente la orejita y la otra maravilla 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 es el pequeño maravilla tengo que ver que lo estes escuchando bien para saber si lo estas disfrutando o no bajo control bajo control la orejita y la otra y la otra cuchico las orejitas las orejitas chesi ya se ha dormido así que te toca te toca te toca te toca te toca bien 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 déjate las cuezas déjate 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 que te quites 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 Queso, suscripete gotcha gotcha quiero salir ¡ah! gotcha sopíamos ¡ah! k-k-k-k-klaus k-k-k-k-k-k bad kf-k-k-k-k-k-k-k-k-k- ¡ooh! Muy bien, es lindo ¿Has mirado a ver si tenías pelucitas en esta orejita? Si nos hemos olvidado, no sé cuántas miran Bien, y esta de aquí está súper sueltita, tendría que ser fácil a ver Son muy buenas para rascar ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta, te gusta, te gusta? ¿Te gusta, te gusta, te gusta? ¿Qué te parece el sonido de las uñas contra cada una? Una contra otra Sí, soy como un zoíder sexy Así Ah, me Fear Fear muy bien Sleepy Kitty muy bien Sleepy Kitty muy bien muy bien muy bien Sleepy Kitty muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien super 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 bien ya se esta arroncando asi que espero que Y tú también. Rascarle un poquito. Muy útiles. Además, se van a verte cosquillitas con amor. Te escuchas roncar. O ya te has dormido. Ay, ojalá que sí, bebé. Ojalá que sí. Ya te has dormido. O estés en un estado de relajación. Hola, maravichu. Ojalá. 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 Si te has podido dormir, vas a ver si tienes un verde y veas, ¿vale? Cuéntate bien Te quiero mucho, 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 mucho